Dichoso el que guarda sus preceptos Como buscar en tu corazón Tu palabra ven la vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Pasión de nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos Gloria a tu Señor Altaban dos días para la Pascua Y los ácimos Los sumos sacerdotes y los escribas Andaban buscando como prender a Jesús a traición Y darle muerte Pero decían No durante las fiestas Podrían amotinarse el pueblo Estando a Jesús en Betania En casa de Simón el leproso Sentado a la mesa Llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro De nardo puro Quebró el frasco Y se lo derramó sobre la cabeza Algunos comentaban indignados ¿A qué bien este derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de trescientos denarios para dárselo a los pobres Y reprendían a la mujer pero Jesús replicó Déjenla ¿Por qué la molestan? Una obra buena ha hecho conmigo Porque a los pobres los tienen siempre con ustedes Y pueden socorrerlos cuando quieran Pero a mí no me tienen siempre Ella lo ha hecho lo que podía Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura En verdad les digo Que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio Se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya Judas Iscariote, uno de los doce Fue a los sumos sacerdotes para entregárselo Al oírlo, se alegraron y le prometieron darle dinero Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo El primer día de los ácimos Cuando se sacrificaba el Cordero Pascual Le dijeron a Jesús sus discípulos ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a los discípulos diciéndoles Vayan a la ciudad Me saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua Síganlo Y en la casa donde entre díganle al dueño El maestro pregunta ¿Cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Que se enseñará una habitación grande en el piso de arriba Acondicionada y dispuesta Prepáremosla allí Los discípulos se marcharon Llegaron a la ciudad Encontraron lo que les había dicho Y prepararon la Pascua Al atardecer Fue él con los doce Mientras estaban a la mesa comiendo Dijo a Jesús En verdad Les digo Que uno de ustedes me va a entregar Uno que está comiendo conmigo Ellos comenzaron a entristecerse Y a preguntarle uno tras otro ¿Seré yo? Respondió Uno de los doce El que está mojando en la misma fuente que yo El Hijo del Hombre se va Como está escrito Pero hay de aquel hombre Por quien el Hijo del Hombre será entregado Más le vendría a ese hombre No haber nacido Mientras comían Tomó pan Y pronunciando la bendición Lo partió Y se lo dio diciendo Tome Esto Es mi cuerpo Después tomó el cáliz Pronunció la acción de gracias Se lo dio Y todos bebieron Y les dijo Esta es mi sangre de la alianza Que he derramado por muchos En verdad Les digo Que no volveré a beber Del fruto de la vida Hasta el día Que beba el vino nuevo En el reino de Dios Después de cantar el himno Salieron para el monte de los olivos Jesús les dijo Todos ustedes se escandalizarán Como está escrito Heriré al pastor Y se dispersarán Las ovejas Pero cuando resucite Iré delante de ustedes A Galilea Pedro le replicó Aunque todos caigan Yo no Jesús le dice En verdad Te digo Que hoy Esta misma noche Antes de que el gallo Cante dos veces Tú me habrás Negado tres Pero él insistía Aunque tenga que morir Contigo No te negaré Y los demás Decían lo mismo Llegan a un huerto Que llaman Getsemaní Y dice a sus discípulos Siéntense aquí Mientras voy Ahora Se lleva consigo A Pedro A Santiago Y a Juan Empezó a sentir espanto Y angustia Y les dice Mi alma Está triste Hasta la muerte Quédense aquí Y velen Y adelantándose un poco Cayó en tierra Y rogaba Que si era posible Se alejase de él Aquella hora Y decía Abba Padre Tú lo puedes todo Aparta de mí Este cáliz Pero No sea como yo quiero Si no Como tú quieres Vuelve Y al encontrar Los dormidos Dice a Pedro Simón ¿Duermes? ¿No has podido Velar una hora? Velen Y oren Para que no caigan En tentación El espíritu Está pronto Pero La carne Es débil De nuevo Se apartó Y oraba Repitiendo Las mismas palabras Volvió Y los encontró Otra vez dormidos Porque sus ojos Se le cerraban Y no sabían Qué contestarle Vuelve por tercera vez Y les dice Ya pueden dormir Y descansar Basta Basta Ha llegado La hora Miren Que el Hijo del Hombre Va a ser entregado En manos De los pecadores Levántense Levántense Ya está cerca El que me entrega Todavía estaba hablando Cuando se presenta Judas Uno de los doce Y con él gente Con espadas Y palos Mandada por los sumos Sacerdotes Los escribas Y los ancianos El traidor Les había dado Una contraseña Diciéndoles Al que yo besé Es él Prendanlo Y conduzcanlo Bien sujeto Y en cuanto llegó Acercándosele Le dice Rabí Y lo besó Ellos Ellos le echaron mano Y lo prendieron Pero uno de los presentes Desembainando la espada De un golpe Le cortó la oreja Al criado Del sumo sacerdote Jesús tomó la palabra Y les dijo Han salido a prenderme Con espadas Y palos Como si fuera Un bandido A diario Les estaba enseñando En el templo Y no me detuvieron Pero Que se cumplan Las escrituras Y todos Lo abandonaron Y huyeron Lo iba siguiendo Un muchacho Envuelto solo En una sábana Y le echaron mano Pero él Soltando la sábana Se les escapó Esnudo Condujeron a Jesús A casa del sumo sacerdote Y se reunieron Todos los sumos sacerdotes Y los escribas Y los ancianos Pedro lo fue siguiendo De lejos Hasta el interior Del patio Del sumo sacerdote Y se sentó Con los criados Junto al fuego Para calentarse Los sumos sacerdotes Y el sanedín En pleno Buscaban un testimonio Contra Jesús Para condenarlo a muerte Y no lo encontraban Pues aunque muchos Daban falso testimonio Contra él Los testimonios No concordaban Y algunos Poniéndose de pie Daban falso testimonio Contra él Diciendo Nosotros le hemos Oído decir Yo destruiré Este templo Edificado Por manos humanas Y en tres días Construiré Otro no edificado Por manos humanas Pero ni siquiera En esto Concordaban Los testimonios El sumo sacerdote Levantándose Y poniéndose En el centro Preguntó a Jesús No tienes Nada que responder ¿Qué son estos Cargos que presentan Contra ti? Pero él callaba Sin dar respuesta De nuevo le preguntó El sumo sacerdote ¿Eres tú el Mesías El Hijo del Bendito? Jesús contestó Yo soy Y verán al Hijo del Hombre Sentado a la derecha Del Padre Que viene Entre las nubes Del Cielo El sumo sacerdote El sumo sacerdote Rasgándose las vestiduras Dice ¿Qué necesidad Tenemos ya De testigos? Han oído La blasfemia ¿Qué les parece? Y todos Lo declararon Reo de muerte Algunos Se pusieron A escupirle Y tapándole La cara Lo abofeteaban Y le decían Profetiza Y los criados Le daban bofetadas Mientras Pedro Estaba abajo En el patio Llega una criada Del sumo sacerdote Va a Pedro Calentándose Lo mira fijamente Y dice ¿También tú Estabas con el lazareno Con Jesús? Él lo negó Diciendo Ni sé Ni entiendo Lo que dices Salió al saguán Y un gallo Cantó La criada Al verlo Volvió a decir A los presentes Este es uno De ellos Pero él De nuevo Lo negaba Al poco rato También los presentes Decían a Pedro Seguro que eres Uno de ellos Pues eres Galileo Pero él Se puso A echar maldiciones Y a jurar No conozco A ese hombre Del que hablo Y enseguida Por segunda vez Cantó el gallo Pedro se acordó De las palabras Que le había dicho Jesús Antes que el gallo Cante dos veces Me habrás negado Tres veces Y rompió A llorar Apenas se hizo De día Los sumos sacerdotes Con los ancianos Los escribas Y el sanedrín En pleno Hicieron una reunión Llevaron atado A Jesús Y lo entregaron A Pilato Pilato le preguntó ¿Eres tú El rey De los judíos? Él respondió Tú lo dices Y los sumos sacerdotes Lo acusaban De muchas cosas Pilato Le preguntó De nuevo No contestas No contestas Mira de cuántas Cosas Te acusan Jesús no contestó Más De modo que Pilato Estaba extrañado Por la fiesta Solía soltarles Un preso El que le pidiera Estaba en la cárcel Junta al Barrabás Con los rebeldes Que había cometido Un homicidio En la revuelta La muchedumbre Que se había reunido Comenzó a pedirle Lo que era costumbre Pilato les preguntó ¿Quieren que le suelte Al rey De los judíos? Pues sabía Que los sumos sacerdotes Se lo habían entregado Por envidia ¿Qué hago Con el que llaman Rey de los judíos? Ellos gritaron De nuevo Crucifícalo Pilato les dijo Pues ¿Qué mal ha hecho? Ellos gritaron Más fuerte Crucifícalo Y Pilato Queriendo complacer A la gente Le soltó a Barrabás Y a Jesús Después de azotarlo Lo entregó Para que lo crucificara Los soldados Se lo llevaron Al interior del palacio Al pretorio Y convocaron A toda la compañía Lo visten de púrpura Le ponen Una corona de espinas Que habían prensado Y comenzaron A hacerle el saludo Salve Rey de los judíos Le golpearon La cabeza Con una caña Le escupieron Y doblaron Las rodillas Se postraban Ante él Terminada la burla Le quitaron La púrpura Y le pusieron Su ropa Y lo sacan Para crucificarlo Pasaba uno Que volvía Del campo Simón de Sirene El padre De Alejandro Y de Rufo Y lo obligan A llevar la cruz Y conducen A Jesús Al gólgota Que quiere decir Lugar de la calavera Y le ofrecían Pino con Mirna Pero él no lo aceptó Lo crucifican Y se reparten Sus ropas Echándolas a suerte Para ver Lo que se llevaba Cada uno Era la hora tercia Cuando lo crucificaron Y en el letrero De la acusación Estaba escrito El rey De los judíos Crucificaron con él A dos bandidos Uno a su derecha Y otro a su izquierda Los que pasaban Lo infuriaban Meneando la cabeza Y diciendo Tú que destruyes El templo Y lo reconstruyes En tres días Sálvate A ti mismo Bajando de la cruz De igual modo También los sumos Sacerdotes Comentaban Entre ellos A otros a salvar Y así mismo No se puede salvar Que el Mesías El rey de Israel Vaya ahora de la cruz Para que lo veamos Y creamos También los otros Crucificados Lo insultaban Al llegar La hora sexta Toda la región De veinte nieblas Hasta la hora nola Y la hora nola Jesús clamó Con voz potente Elohi Elohi Eleva Sadam Tamim ¿Qué significa? Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Algunos de los presentes A oírlo Decían Mira Ya van a venir Y uno Echó a correr Y empapando Una esponja En milagre La sujetó A una caña Y le daba De beber Diciendo Dejen A ver si viene Elías A bajar Y Jesús Dando un fuerte grito Expiró El pelo Del templo Se rasgó En dos De arriba A abajo El centurión Que estaba Enfrente Al ver Como había Esperado Dijo Verdaderamente Este hombre Era hijo De Dios Había también Unas mujeres Que miraban Desde lejos Entre ellas María la Magdalena María la madre De Santiago el menor Y de José Y Salomé Las cuales Cuando estaba En Galilea Lo seguían Y servían Y otras muchas Que habían subido Con él A Jerusalén Al anochecer Como era el día De la preparación Víspera del sábado Vino José De Arimatea Miembro nobre Del Sanedrín Que también Aguardaba El reino De Dios Se presentó Decidido Ante Pilato Y le pidió El cuerpo De Jesús Pilato se extrañó De que hubiera Muerto ya Y llamando Al centurión Le preguntó Si hacía mucho Tiempo Que había muerto Informado por el centurión Concedió El cadáver A José Este compró Una sábana Y bajando A Jesús Lo envolvió En la sábana Y lo puso En un sepulcro Escavado En una roca Y rodó Una piedra A la entrada Del sepulcro María Magdalena Y María La madre De José Observaban Donde lo ponían Palabra Del Señor 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 tú tienes Palabras de vida Señor tú tienes Palabras de amor Y dime Y dime a quién iré A quién buscaré Y dime a dónde iré Sin ti Señor tú tienes Palabras de vida Palabras de vida Y dime a quién iré Y dime a quién iré